Desde que, de unos 10 años para acá, en que empecé a trabajar mucho más con pacientes TDAH adultos, empecé a recibir aquí en España muchos pacientes que habían tenido experiencias terapéuticas anteriores con psicoanalistas, ¿no? Siendo neurodivergentes, ¿vale? Y empecé a me interesar por el tema, no de una manera crítica, porque mi formación de base es dentro de esta metodología, dentro de este paradigma, ¿no? Entonces entiendo cuáles son las herramientas y cuál es el propósito, pero cuando estamos delante de pacientes con posibles diagnósticos de neurodiversidad, hay cosas que no cuadran, que no funcionan, y además que pueden ser muy contraproducentes para el bienestar del paciente, y también para el propio bienestar del terapeuta, porque si la terapia no funciona o si la terapia se queda en tierra de nadie, ¿no? O como dizemos aquí, ¿no? Se queda patinando de no llegar a ningún sitio, realmente eso genera una angustia para el terapeuta comprometido, ¿no? Nos genera mucha ansiedad de no estar ayudando, ¿no? Entonces, por eso es muy importante poner este tema en debate, no para criticar, porque la idea no es criticar, pero sí para invitar a la reflexión que cuando estamos hablando de neurodiversidades, cuando estamos hablando de personas, adultos, niños y adolescentes y familias neurodiversas, tenemos que tomar cuidado, porque lo que esos pacientes necesitan, y yo me incluyo, ¿no? Como adulta con TDAH, lo que esos pacientes necesitan, muchas veces la propuesta de intervención psicoanalítica no llega a dar, y incluso no quiere dar, porque no es su objetivo, ¿no? Entonces, ¿por eso qué preocupa esto? Bueno, creo que lo que se sabe, lo que conocemos ahora sobre los trastornos de neurodesarrollo, principalmente TDAH, incluyendo TDAH del adulto, por supuesto, el autismo, las maneras como se manifiesta en todas las edades, el fenómeno del camuflaje o el enmascaramiento, sí nos lleva a revisar esos paradigmas que han sido uno de los pilares del ejercicio de la psicoterapia a lo largo de todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI, porque efectivamente muchos terapeutas que toman este modelo para entender los síntomas de sus pacientes podrían estar pasando por alto uno de estos síndromes que podrían beneficiarse con un abordaje distinto, ¿no? Que, bueno, en mi caso como psiquiatra, pues sabemos que el uso de tratamientos farmacológicos pueden acelerar por mucho la respuesta que tiene un paciente con este tipo de problemas. Pero creo que el peso que ha tenido la obra, el pensamiento de Sigmund Freud a lo largo del siglo XX y todavía lo que va de este, ha impedido que muchos terapeutas tengan esa flexibilidad o esa apertura para irse hacia un paradigma más relacionado con la neurobiología. De hecho, un... Sí, adelante. Perdona, como buena TDAH te interrumpo, perdona. Está bien. Perdona.